¡Suscríbete al canal! No me acuerdo, creo que tenía su tiempito Y lo compré ayer con las rebajas de otoño Estaba muy baradito, creo que estaba a 3 o 4 euros Por lo cual me hice con él Y quiero probarlo con vosotros Es un roguelike procedural, ¿vale? El que tenemos que luchar como una especie de planeta enano Está bastante guay, ¿vale? Está bastante guay Y pinta muy guay No creo que haga serie Porque ya tenemos demasiadas series abiertas por ahora Pero bueno, todo depende Todo depende Pero el concepto está guay Vale, hay que luchar en planetas enanos Y eso mola, tío Battle Planet Día del juicio Son nuestros personajes, si no me equivoco Tiene un toque bastante arcade Por lo cual Igual es uno de esos juegos para echar Algunas que otras run de vez en cuando, ¿sabes? Vámonos A ver No puedo hacer nada ¿Veis cómo son los planetas? Mola un montón R para disparar, dice ¿Sabes? Teniendo el ratón ¡Eh, eh, eh! ¡Puño! No les vi, ¿eh? Está un poco alto, ¿verdad? Un momento, chavales Voy a bajar los unos Vale, creo que ahora está mucho mejor Nasty 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 Ey, ¿cuánto sé cuánto tengo de jetpack? Ah, vale La barra amarilla Policía ¿Cómo que policía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es el dron ese que me está siguiendo? ¿Y esto? ¿Dinero, no? Yo creo que habrá que explorar todo Policía Arriba las manos Así que, ¿el planeta se va generando Esa una procedura A medida que vamos descubriendo el horizonte? ¡Oh, me ha dado, loco! ¿Esto qué es? Esto no es nada Ah, no, por ahí fuimos, ¿no? ¿Y por dónde es? Eh, mis panitas ¿Por dónde es? Esta especie de vista isométrica Puede llegar a cansar un poco, ¿no? Por aquí Por aquí ya fui Escúchame, ¿por dónde es? ¿Por dónde es, tío? No entiendo ¿Qué me estoy dejando? Algo me está fallando, eh ¿Me falta algo? ¿Me falta algún botón? ¿De movimiento? Por ahí vine Mi primera run y ya he roto el juego Esto es un obelisco A ver No Tiene pinta como de algo, pero no es nada Esto tampoco Y esto tampoco Gente No puedo avanzar Abandonar ronda ¿No puedo avanzar? Igual había que dejarlo No entiendo No podía avanzar por ninguna parte A ver, voy a volver a intentar ¿Esto se puede skipear? Sí, se puede Nice Ah, que tengo que repetirlo todo Bueno, pero yo qué sé A ver si es que se bubeó o algo No puedo preguntar por qué esta arma no está aquí Nasty Vale, jefe back ¿No hay subtítulos? Eh, sonido Voz Maestro Gráficos Controles Idioma No Que me pega Ah, vale Sí, por aquí vine Este ya lo hice, ¿vale? Tienes combo ¿Para qué vale el combo? Vale, se había bugueado Hazlo volar por los aires Se había bugueado, tío Se había bugueado el juego ¿Esto qué hace? Que raro, es que raro que no haya subtítulos ¿Eso qué es? Usa RT para disparar artículos especiales Vale, que es RT Por favor, me queréis decir los controles Vale No sé qué ha hecho, eh Logro bloquear al superviviente Se había bugueado, tío El script de esto No había salido Ya sé yo ¿Qué pasa, tío? Next planet Desactiva las bombas Qué bomba, loco Ahora vamos a contrarreloj Vale Ya conocemos lo básico Oye, oye ¿Qué pasa? ¿Que no dejan de salir o qué? Hay que hacerlo con tu reloj, tú Vale, tengo que quedarme aquí dentro, ¿no? No llego Se me acaba el tiempo Estabilidad del planeta 100% Oleada, 1 completada Formas de vida eliminada 100 Esta última fase que era Una especie de fase bonus o algo así ¿Qué es esto, boss? Fase 2 Desactiva las bombas V-Patrol Guard Un otro tipo enemigo ¡Eh! Me empujan Me echan fuera Queda una Vale, ya entiendo el desafío Y luego al final viene un boss Ahí me voy, ¿no? Vale Vale, bastante fácil, ¿no? Por ahora ¿Y ahora qué? Fase 3 Elimina a todos los enemigos Vale Ah, y sigue siendo el mismo planeta ¿Y esto? V-Master Protector Que coger Quita, 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 quita Tú, es difícil don Yard, ¿eh? Bastante complicado don Yard Vale, hay que aprenderse más bien los patrones ¿Esto? Vale Hay que aprenderse más bien los patrones También tienen conceptos roguelike ¿Vale? Progresión y desbloqueo de objetos Y nuevas armas Por lo que he estado viendo Más bombas Vale, a ver un poquito más de variedad, ¿no? Vale, cada vez se complica porque hay más enemigos distintos Eh, un arma, chaval Ojo, ¿eh? Ah, pero solo tiene pocas Tiene pocas balas ¿Conseguiré más daño también? O va por los personajes Buena 100% estabilidad del planeta ¡Eh, la vida! Quiere cogerla Tiene boss ahora, supuestamente Elimina al jefe ¿Tú quién eres? Spy Creo que tanquea, ¿no? La señora Vale, eso es el W Ok Está reventando, ¿eh? Me gusta mucho la perspectiva del escenario Está bien hecha Lástima que sea tan desacertada Porque como la tierra es plana Gente, os garantizo que dodgear Dodgear no es fácil, ¿eh? Iba a coger la vida Dodgear no es nada fácil Comprar mejoras A ver Ah, puedo comprar más vida Rifle de ladrón Velocidad Jetpack No puedo comprar nada Solo puedo comprar lo que me digan Escopeta Más munición Artículos Explosión Bueno, más vida Vale, pues ya está Volver a intentarlo Intentarlo otra vez Quiero matar a la tía esa Hay que dodgear no es fácil Son las mismas fases siempre Bomba, bomba, boss Bomba, bomba Anemigos, bomba ¡Qué rico! Ya está, ¿no? Let's go ¡Vamos! Captivo 3-7-7. Escapado. Podría haber más variedad, ¿no? De los escenares. Es muy arcade. Más que roguelike, es más arcade. Vale, luego vamos a esa vida. ¿Quién me ha empujado? Tiene más concepto arcade que roguelike. Pero está guay, tío. Se puede jugar cooperativo, por cierto. Por lo cual, si lo queréis pillar para jugar con algún amigo o lo que sea, igual puede darte unas cuantas horitas de vicio en lo que desbloqueas todo. Vale, protector. Me he reventado. ¿Esto qué es? No sé qué es el objeto que me han dado. Buenísima. A ver, tengo más vida y ya me conozco al boss. Si no me lo hago ahora, es que soy malardo, malardo. Vale, me encantaría otra arma, ¿eh? Es que voy directo yo hacia las balas. Voy yo directo a las balas, tío. Es muy difícil no llegar, ¿eh? Buena. ¿Vida? Me falta vida para el boss. ¡No record! Vámonos. Voy con muy poca vida. Voy a mantener bastante distancia. Estoy poniendo la fina, ¿eh? Me la estoy poniendo finísima, hermano. Ya estaba muerta. ¡Esto se la ha puesto hasta arriba, loco! Logro desbloqueado. Técnico. No personal desbloqueado. Espía. O sea, la he matado y me la han dado. Está bien. Bienvenido. Aquí puedes seleccionar tus ventajas, prisionero. Puedes elegir una de las tres disponibles a sal por enfrentarte a la infinidad de amenazas que te encontrarás ahí fuera. Las ventajas cada vez serán... ¿Cómo? Ah, se inician cada vez que mueras. Vale. Lo que solamente serán a menudo. El menú no es espacio activarse. Vale, vale. Vale, y aquí tenemos el concepto roguelike, ¿verdad? Me da radio, desactivación de bombas ampliado, desactiva bombas más rápido, las armas aparecen más a menudo. Voy a desactivar más rápido las bombas. Yo creo que está bien. Tarda mucho en desactivar bombas. Ampliar el rango de desactivación me da un poquito igual. Mientras me mueva... Prefiero que se activen pronto. ¡Eh! Una tienda, ¿no? ¿Esto qué es? Explosión, arma... Vale. Eh, vale, pasaluz. Voy a cambiar de personaje. Perdón. No. Ah, esto me lo regalan. Creo que eso me lo estaba regalando. La escopeta, creo. Que me la estaban regalando. ¿Puedo no gastarla y guardarla para un boss? Qué guapo el planeta este, ¿no? Este mapa es corto. Igual desactiva súper rápido, ¿no? Ahora. ¿Cuántas bombas son? O sea, este enemigo es nuevo. Listo. Vamos. Oleada 6. ¿Cuántos niveles serán? Esta escopeta. Esto me gusta. Fallando me de, ¿sabes? Buenas, herias. ¡Uh! Oye, oye, son un montón ahora. Un modo GEO, ¿eh? ¿Por qué se ha reiniciado el contador? Ah, no, que quedan dos. Vale. Creí que llevaba dos y yo... Me he rayado yo, ¿cómo se ha reiniciado el contador? Estoy retrasado mental. Quiero probar a la espía. Primero es que tengo que morir primero. Vale. ¡Listo! ¡Hostias! ¡Qué reventada, loco! Vale. ¿Qué ha pasado? ¡Joder! ¡Me están dando una paliza! ¿Vos ahora, no? ¡Uh! Otro vos. 3, 2, 1. V Battle Coronel. Bueno, Colonel. Ah, pero son varios. ¡Hostias! Vale, cuidado. Bien doyado ahí, hermano. ¡Eh! ¡Que me tiran, que me tiran! Ah, no, no. Es la bomba. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, le hice bastante daño. Así que al ser 2... Tengo que librarme de 1, ¿eh? Vale, a este. Uf. Tengo que librarme de 1, más que sea. ¡Vámonos! Voy a escopetazo en the mouth. La boquita. La recompensa en los puntos, simplemente, yo qué sé, para medirte la polla, ¿no? Con un amigo. Ya, tío, fácil. Consigues munición y sonido para las armas recogidas. Tu dron dispara a los enemigos. El jetpack provoca una explosión al activarse. Uy, me gustan mucho estas dos, ¿eh? Voy a llevar esto. El dron seguramente que no haga tanto daño, así que... La escopeta. Lo de hacer la explosión al activarse está muy bien para escapar de bichos que estén rodeando, digo yo. Una rola más. Venga, va. Una fase más. Está guapa, tío. Dice, venga, una más, una más, una más. Y así estás un año, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es un escudo, ¿no? Esto es una explosión. Entra en la cúpula de escape. Ah, ¿esto qué quieres? O bomba. O... ¡Vágete! Pesado, explosión. La carga más rápida. Escudo más grande. El escudo está muy bien, ¿no? Vale, munición. A la escopeta. Voy a probar el escudo, ¿eh? Nah, el escudo no. Prefiero esto. Prefiero la explosión, ¿qué quieres que te diga? La mejor defensa es un buen ataque. De toda la vida, de Dios. ¿Qué pasa aquí? ¿Son cada vez más cortos los niveles? Hostia, pero que son cada vez más enemigos también, ¿eh? Hostia, son un montón de... Electroturdidor. Vámonos. ¡Oh, qué guapo contra las masas! Este está muy guapo, ¿eh? Pero tiene muy pocas balas. Casi, ¿eh? No me lo paso. Oleada 10. ¿Esto qué es? ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! ¿Qué pongo aquí sobre la lava? ¿Qué es esto? ¡Corre, Speeder! ¿Y esto? ¡Dol! El jetpack se carga a las chiquitines. ¡Muere! ¡Muere! Ah, tengo que sobrevivir, que se separe. Vale, 15 segundos más. Nada, esto no es complicado. Huyendo aquí como un pro. Vale, me llevo una escopetita. Perfecto. No es complicada esta fase. Creo que cada vez salen más enemigos. Cada vez salen enemigos diferentes. Oleada 12, ¿eh? Las bombas han salido, tío. ¡Ah! ¡Lol! ¡Tiene un láser! ¡Pero loco! ¡Ja, ja, ja! ¿Queda otra? Ah, queda otra. No sé si voy a sobrevivir a esto, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! ¡Mi vida! Cada vez es más complicado. Pero mucho más, ¿eh? Vale, ¿qué va a salir ahora? Un personaje, seguro. No. Acid Cortex. Vale. Esas que zarpasos, tío. Dios, me han reventado. No me dio tiempo de ir a coger la escopeta. Me han reventado, chaval. ¡Qué difícil! Por eso, en el juego, 30%. O sea, ¿cuántas oleadas son? Esta era la tercera. O sea, la tercera fase. Tercer jefe. 4, 5, 6, 7... ¡Ocho jefes! Digo yo, ¿no? Aquí puedo mejorar el troturdidor. Más munición. Dispersión eléctrica ampliada. Dispersión ampliada. Creo que voy a ahorrar para... Adrenalina, recarga más rápida. Voy a ahorrar para esto, ¿no? Uy, está bastante guapo, ¿no? Vamos a probar espía. Mejores tecnológicas, 11%. Ah, son diferentes. Hostia, qué feo es este, ¿no? Esta tiene mucha movilidad, muy poca vida. Y la munición igual, ¿no? Esta tiene un jetpack. Y esta tiene... Un blink. A ver, vamos a probarla. Esta tiene un teleport, ¿no? ¿Cómo hago el blink? Ah, vale. ¡Ey! ¿Por qué salen estos ya? Hostias, el blink es muy complicado, ¿eh? No complicado, sino que te puede llevar a donde no quieres. Tiene un disparo doble, ¿no? Esta mujer. Creo que parezca, parezca genial. Parezca, parezca brutal, ¿eh? Las cosas como son. Bueno. Oleada 1, apenas. Era bomba, bomba. Enemigos, bomba. Ah, no, mira qué pequeñita. Esta fase. Vamos a matar al boss. Buah, el disparo doble es brutal, ¿eh? O sea, esta tía tiene mucha más capacidad ofensiva que el otro. Eso sí, tienes menos vida. Vale. 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 Lo que a las mejoras que consigues con uno, las tienes con los demás, ¿no? Hostias. Vale, buena. Creo que las mejores que consigues con una, las bloqueas con los demás también. Porque la escopeta tiene bastante munición. Bombas. Creo que lo de las bombas es lo que menos me gusta, ¿eh? ¿Dónde están? Hostia, que lejos han salido. 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 Dios. La vida no la cogí, tío. No me dio tiempo. Hostia, que lejos han salido. Mierda. Activa, desactiva, desactiva. Uf. Al putísimo límite. Que boss, ¿eh? Si hemos desbloqueado a... A Spy. ¿Es la otra persona, sí, quizá? Black Vaporoid. Si, este igual es el otro personaje, ¿eh? Eh, que no puedo disparar. Estoy como bugueado. Ah, pero es que tengo el arma. Si, voy a ser imbécil. Dios, la escopeta, tío. La leche. Oye, es muy fuerte este tío, ¿no? Nada, pero es facilillo. Es facilillo. Muere, 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 muere. Let's go. Jefe, derrotado. Y se ha pirado. O sea, no le hemos matado ni nada. Se ha pirado. Tu drone dispara. Desactiva bombas más rápido. El combustible de tu jetpack se... ¿Qué jetpack? Si no tengo. El drone militar. A ver qué hace. ¿Qué hace el drone militar? A ver. O sea, ¿cuánto daño hará? Porque igual compensaba más que lo del jetpack. Porque antes me activé lo de la explosión del jetpack. Pero igual me hubiese retado más el daño del drone. A ver, ataca. Ah, pues ataca de forma constante, ¿eh? No está nada mal. A ver. Abandonar partida. ¿Tenemos el personaje nuevo? No. No, no quería seleccionarlo. Yo pensé que era el personaje nuevo. El Black Vaporite ese. Pero no. Bueno, da igual. Nos vamos por aquí, chavales. Ha estado breve, pero intenso. Déjame ir. Buena partida. Ha estado breve, pero intenso. Me gusta. Posiblemente en cooperativo gane mucho más. Así que yo os lo recomiendo. Si tenéis alguien con quien jugar. Si os llama la atención. Echadle un vistacillo, ¿vale? Que en Steam lo tenéis a 3 o 4 euros. Está muy, muy barato. Y ya de paso revisad las rebajas de Steam. Que son de otoño. Las han puesto ayer. Hay unos descuentos brutales. Si queréis hago un vídeo sobre el que recomiendo yo. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 ¡Gracias!